Lo que voy a hacer son muestras que nos han llegado de México De pulpa saliendo de un finisher Es una juguera de piña Y esta es la fibra que sacan del jugo de la piña Y quieren exprimir más jugo de este Y lo vamos a correr en esta prensita aquí Y motor La entrada de la prensa La criba o la maya, la cesta Tiene perforaciones de 23 milésimas Que son 550 micrones Se va a empujar con este cilindro de aire que tenemos conectado Aire para cerrar el cono de descarga Y entonces vamos a ver cómo funciona esto Estamos en Vincent Corporation Son el 20 de marzo del 2023 La primera prueba que se hace es la prueba de mano The fist chest Y tomo el material y voy a ver si puedo hacer caer gotas al piso aquí Y lo voy apretando suavemente Lo voy apretando suavemente A ver si le quito Pero fíjense Pero fíjense No sale ni una gota Sale como puré de papa No hay ningún líquido libre aquí Ni una gota se me sale Bueno eso es malo Entonces lo vamos a hacer la segunda prueba Que es la manera Lo llaman el sock test Con un trapo de algodón Tenemos un material Trapo de algodón Y a ver lo ponemos Lo vamos apretando Pero Para ver si Sale Prenzado muy muy fuerte Pero no está saliendo un poquito en la mano Y es Apretado con todo lo que das Y Otra señal que esto no va a funcionar No podemos sacar nada De jugo De ese material Apretándolo con mucha fuerza Un poquito le queda en la mano Pero Eso no es suficiente Para justificar el costo de una prensa de tornillo Abrí la bolsita Para ver como quedó Ahí está No se le sale nada La próxima prueba que vamos a hacer Vamos a usar una fibra celulosa Esto se llama Y lo venden como ayuda prensa La gente que hace jugo de manzana Usa esta fibra celulosa Y lo mezclan Con el puré de manzana Y nosotros vamos a mezclarlo aquí en la bolsita Lo puedes ir mezclando Y lo vamos a mezclar muy bien Y después a apretarlo Ok, lo tenemos Bien mezclado Y ahora José Lo va a apretar A ver si puedes quitar agua Si te cae una gotita aquí abajo de jugo Con ayuda prensa Sale líquido Sigue como puré de papa El líquido no se separa Aún con ayuda prensa Entonces La idea De usar ayuda prensa Tampoco funciona Por ejemplo Para hacer jugo de manzana Si uno pone manzanas en esta prensa Va a salir puré de manzana Por la criba Pero Si aplastan las manzanas primero Entonces agregan 6% por peso De peso 6% de peso De ayuda prensa Y lo ponen en la prensa En vez de puré de manzana Sale jugo de manzana Pero Para nosotros no está funcionando eso Bueno Vamos a usar Hay otra manera de quitar Agua De un producto como este Que si hacer una reacción química Se le agrega Cal hidratada Al producto Y le vamos a hacerlo así Echarle un poquitito aquí Un poquito a la vez Más 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 o menos suficiente Normalmente como En cáscara de naranja Es 0,7% Aquí le hemos agregado mucho más Y hay que removerlo Este como está frío Me tardó Ya hice esta prueba Tardó 15 minutos De mezclar La cal Con el producto Para lograr la reacción química Que va a librar el agua Y después de 15 minutos De hacer esto Me quedé con esta bolsita aquí Y esta es lo mismo Que aquella Pero ya Después de 15 minutos Mira lo que ocurre Cuando lo aprieto Sale líquido Y Sale mucho líquido Entonces Todas las compañías Que hacen comida de animales Alimentos de animales Le ponen cal A la basura De la Procesadora de fruta Cítrico Productos cítricos Le agregan cal Y después Lo prensan Para quitar el agua Antes de entrar al horno Para secarlo Para hacer alimentos De animal Esto destruye La pectina Y la pectina Tiene valor Y no sirve Para consumo humano Estoy suponiendo Que toda esta prueba Para consumo humano La prensa Con este material Para mostrarles Cómo va a funcionar Tenemos la prensa En marcha Se ve el tornillo Lo dejé en 60 Hz Bastante rápido Y lo vamos a poner El material En la prensa Lo vamos a Dejar Hasta que sale Aquí en la salida Si He bajado La velocidad A 10 Hz Está Muy muy lento La máquina Y voy a cerrar La puerta De salida Que se hace aquí Tengo Bajísima La presión Y con este Lo voy a cerrar Ahí se cerró Sigue dándole Aquí se ve Que va mucho más despacio Lo voy a hacer Despacio Porque En esa forma Logro La mayor chance De exprimir jugo De esto Se ve que está Tratando de salir Un poquito De jugo Aquí Pero parece Más pulpa Y aquí No está saliendo Sigue funcionando La máquina Va tan despacio Que parece Parada Aquí Le he quitado El aire Y lo dejé Abierto Un poquito A mano Una presión Vaquísima Atmosférica Y le seguimos Dando material Se ve que La prensa Está llena Estos son Dientes De resistencia Hay cuatro Ayudan Remover Material Adentro De la prensa Siempre Hay material Fresca En contra De la criba Va saliendo Pero Ni una gota De líquido Ni una gota Con la prensa Llena Sigue alimentándose Le voy a poner El aire Otra vez Poniéndole Aire Ahora Está Lo que se llama Canalizando Toda la fibra Está saliendo Por un lado En este caso El fondo Pero puede ser Por un lado Por arriba Pero Y aquí se ve Lo que estamos Exprimiendo De esta pulpa Que No sirve Ok No le vamos a poner Más Porque ya Se ve que no Esto no funciona Aún si este jugo Que sale por aquí De este lado Tenga valor Es insuficiente Para justificar Esta operación Para limpiar La máquina Le he amantado La velocidad Otra vez Y le ponemos Espuma De empaque Viene con Componentes Que compramos Y esto Ayuda a limpiar La máquina Si tengo Desconectado El aire Estas son Dos cribas Que están Embaladas Repuestos Para una Prensa Bastante Más Grande Aquí Unas Dos Prensas Listas Para despachar Esperamos Un Pulgón De 40 pies Tornillos Listos Para despachar Vamos a pasar Aquí hay una máquina Finisher Vincent Fiber Filter Y Esta tamaño Mediana Se usa Para jugos Esta Para mezclar Alcohol En menos 20 centígrados Con fibra De Marihuana Cannabis Y para Recuperación De aceite CBD Otra Prensa Lista Para despacho Donde Estamos Haciendo Pulido De El Recubrimiento Duro Aquí se ve Ese Recubrimiento Son Álabas Que usamos Para hacer Otras Álabas Y aquí Hacemos Tornillos La soldadura De Tornillos Eje Para un Tornillo De prensa Y uno Pequeñito Ahí Estas son Las piezas De acero Inox Que usamos Para fabricar Prensas Cada pieza Tiene Número De cereal De la Máquina En cual Se va Usar Otra Prensa Completa Y estamos Llegando Al departamento De Ensamble Otras piezas Que Se van Recibiendo Aquí Acero Inox Una Prensa Que Están Ensamblando 10 Pulgadas Otra Renovación De una Prensa Y aquí Tenemos Unas De esas Máquinas Filtradoras Los Finisher Vincent Pero Para Planta De Fluentes Para Picar Fidra Que Está Entrando A La Planta De Fluentes Y Por Ahí Atrás Están Donde Hacen Las Amayas Otras Prensas En Estado De Fabricación De